Así que, Cleón está en Anfípolis. Por alguna parte. Y con armadura, dicen. Hoy luchará por su vida. Quiere ser el héroe. Los atenienses no lo aprecian después de lo que hizo. Esta es la nuestra, Brásidas. Mataremos a Cleón hoy. Si tú no lo haces, seré yo. Hay algo que tú no me quieres contar. Ah. Vengo a por Cleón. Vamos a dejarlo así. Creía que éramos amigos. No eres quien pensaba que eras. Se te crió como a una espartana. Debería saber ser leal. He venido, ¿no? Estamos librando la misma guerra. No has demostrado eso. Deja que lo haga. Pero haremos el tiempo. Atenas está reuniendo a refuerzos. Tenemos que atacar ya. Venga. Malaca. Es que creo... Que en la batalla hemos fallado en una cosa. Llega los atenienses. Los cagados espartanos. Banqueros en el muro. Hay que abatirlos. Ya. ¡Tenemos! ¡Muere! 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 ¡Prepárala! ¡Ale! ¡La hora de tu muerte! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vale, lo que estoy! ¡El campamento ateniense está ahí! ¡Destruidlo! ¡Eso es mentira! ¡Eso no estaba ahí! ¡Eso acaba de aparecer ahora! ¡Vale! ¡Vale! ¡Iso no deberá estar en plastico, no deberán Yoshi además! Vale! ¡Vale! ¡Urja! ¿Nos ves ellos? ¡Suscríbete! 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 Y de hecho, técnicamente no he hecho ninguna hoy ahora que me lo recuerdas ¡Gracias! ¡Tú quieres guerra! No debiste hacer eso ¡No! 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 ¡Te lo tomas todo demasiado a pecho! ¡Mierda! Por desgracia para ti, Lord. No es demasiado tarde. Todavía puedes unirte a nosotros. Esto no es Atenas. No te librarás de esta con tu palabrería. ¿Por qué no me dejas de tomar? ¡La culpa de todo es tuya! ¡Es tuya, Cleón! ¡Sólo tú eres responsable de lo que sucede! ¡Casandra! ¡Vamos! ¡Ten piedad! Lo volvisteis contra nosotros. ¡A mi hermano! Solo alzamos a Deimos. ¡Lo hicimos grande! ¡Imparable! ¡Se volvió un monstruo! Pues lucha a su lado. Enséñale. Así podrías recuperar a Deimos. Se llama Alexios. Te lo ruego. El mundo está extinguido, Cassandra. Y lo uniremos. ¡Cierra la puta boca! ¡No llevo nada! ¡Ten piedad! Vas a morir igual que has vivido. Como un cobarde. No estoy acabado ni se me olvidará por cuanto he hecho. No vale la pena recortarte. Así acabo. Mi Rina se alegrará de saber de la muerte de Cleón. Ebrásidas. Debería haber llegado antes hasta Deimos. Lo siento, amigo mío. No sé si... Lo gracioso es que, claro, aquí se supone que siguen luchando. Y entonces por eso suena. Porque tendría que sonar de lejos. Esto no tendríamos que habernos dado cuenta nunca. Pero... Y... Y... Chan, chan, chan. Como en todos los juegos. Si no ves cadáver... Me encanta porque en un principio Alexios te caía como en el culo. No sé en qué momento te ha empezado a caer bien, la verdad. O sea, has pasado de decirme... Ojalá se muera... Lo que... Ay... Oye, pero no hay porqué matarlo ¿No? Jajaja. No De hecho Alexios Nos podría haber matado desde un principio Y no lo hace Él es otra víctima del culto Sí, a ver, técnicamente Todos son víctima Del culto Y a todos Los hemos matado Se entiende el punto Este sí que está engañado por completo Este no es ni siquiera por poder Al igual que otros Que sí que hemos matado Pero Vale Este es nuestro destino Días como este Con una bendición De los dioses Que no 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 Sí Buah Es verdad Vale Sí Hay una cosa Hay una escena muy divertida Que sí que te has perdido Que es A Barnabás Y a Sócrates Yendo a rescatarnos Con eso me lo has recordado ¿Qué es lo que has hecho? Bien ¿Qué es lo que ha hecho? Bien Ya La No 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 Vale. Que me vea el resubido, dices. Quiño, quiño. ¿Eh? 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 ¿Qué me dices? No sé, guiñar. Lo siento. Quiño, y parece que te hago... ¡Ah! Y no es que lo parezca, es que lo hago. Eso, tengo un tick nervioso. Vale 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 Aunque hoy no va a dar para mucho más Así que podemos hacer una cosa Hacemos esta última misión Y cortamos Sí Sí que Es y cortamos Vale Porque cuanto antes vayas a cenar Antes GTA Online Vamos Me esperaba otra reacción Me preguntó un tonta ni nada Oye A ver que sí Que yo falto mucho el respeto por el meme Vale Pero Pero porque te iba a llamar tonta Así por toda la puta jeta Ahora Además Además en este contexto En todo caso sería un No es lista Nina ¿No? Ares 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 Recompensa eliminada Yo juraría que ya no tenía recompensa Pero gracias Agradecido Bien Ares 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 ¡Hola! Vale, vamos a hacer un vistazo rápido Nada principal Bueno, claro Podemos mejorar la lanza a último nivel Pero eso ya para mañana ¡Gracias! 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 Vale La travesía ha estado guay La verdad Mañana ya cambiamos un poco el rumbo Despejamos un poco la cabeza Para ir a tope Mira, normalmente pararía para matar Pero hoy no Bueno Hoy lo he hecho varias veces Pero ahora no Porque voy donde todo empezó Un lobo golto Ahí empezó todo Deme Deme No No Hoy es un lobo 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 No O por qué dices eso ¿No te das cuenta de que el que matan es a Brásidas? Cielo, llevabas tiempo fuera Brásidas ha muerto Ahí lo tienes No Deimos lo ha matado en combate ¿Y qué hay de mi hijo? Cleón le pegó un flechazo por la espalda a Deimos La herida no parecía mortal Quizás siga vivo Malacas, Cleón Lo mataré con mis propias manos Se acabó, Mater Ya he enviado a esa serpiente a Lestigia Mi familia Tú eres cuanto tengo Mater Necesito hacer algo Tengo que ir al monte Taijeto Donde empezó todo Me he pasado toda la vida luchando y huyendo Huyendo de mi pasado Luchando por olvidar Ya no puedo hacerlo El corazón se me rompió en esa montaña Tengo que superar esa noche De una vez por todas Yo te acompañaré Buen viaje, Cassandra Buen viaje, Cassandra Pues bueno, estamos viajando, ¿no? Hola Aquí es donde todo cambio Es como se... Alexios En los confines del mundo Una madre llama a su hijo Conmovedor Conmovedor Alexios Por favor Usas ese nombre como si significara algo para mí Es el nombre que tu padre y yo te dimos ¿Eso fue antes o después de que me trajerais a esta montaña a morir? Fue el culto Intenté salvarte Lo que fuera Los sacerdotes me dijeron que habías muerto Y me dijeron que abandonaste a tu hijo Alexios Ven aquí Somos tu familia Podemos ir a casa ¿Familia? ¿Casa? Mi espada es mi familia El campo de batalla mi casa Te lo dije, Mater No se puede razonar ¿Que no se puede razonar? ¿Eso le has dicho a Mater? ¿Por qué no le cuentas la verdad? ¿Y qué verdad es esa? Que yo soy el elegido El que tiene un destino Yo traeré el orden a este mundo No eres más que una mercenaria con una lanza rota Tú no tienes un destino Solo eres una herramienta del culto Me alegro de que digas eso Desde que nos conocimos He intentado descubrir ¿Qué eres para mí? Una mala hierba Que intenta ahogar Todo Cuanto Planto Y ya conoces La mejor manera De acabar con una hierba Es de raíz Alexios De pequeño Encontré un cachorro de león Atrapado en un cepo Mi amigo intentó liberarlo Y entonces Oí el gruñido mortal De su madre Miré Como la leona Cogió a mi amigo Y lo destrozó Incluso En el mundo salvaje Una familia Protege a su prole Yo te quería Y aún te quiero Ese al que amas está muerto Y mi destino es claro No dejaré Que te interpongas Alexios Escúchame No, todavía no Mi hermano Intenté protegerte una vez Y fallé No volveré a fallar Esto Era de nuestro abuelo Ya estás en casa Es que este final Me parece más bonito Yo No sé Casandra Si Espera Gracias Gracias No deja de ser El mismo Vale Y antes de nada A veces hay que dar al mundo Una imagen imponente Aunque el caos Nos gobierne por dentro Para ser el mejor No basta con fuerza bruta Es la excusa De los débiles Ahora verás Quien es débil Ahora Ahora te cuento una cosa Al menos la familia Está junto Voy a traer más pelo Al final no estuvo mal ¿A que no? Creía que no volvería a tener familia Los designios de los dioses Son un misterio Nunca sabes Lo que han planeado Alguien ha estado Velando por mí Eres especial Mira la vida Con la que te han bendecido Si te paras a pensar No está mal Eres optimista Visto lo visto Solo recuerda Que pase lo que pase Estaré a tu lado Y el resto Está esperándonos En el barco Detrás de ti Y ya tenemos Y ya podemos tener La familia entera En el barco La cosa está ¿Vale? En lo siguiente Hemos pillado El mejor final De todos Aquí puedes llegar ¿Vale? A este punto Puedes llegar Y que solamente Esté viva Mi reina ¿Vale? Venga Vale Aquí puedes llegar Habiendo Matado A Nicolaos Matando A Deimos Y matando A Esther Joder Stentor Teniendo así El peor final De todos Vale Ahora sí Vamos a hacer El rey Y nos piramos Y nos piramos A pasarlo Chau 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 chau